Ya no he encontrado, ya no he enamorado No siempre tengo que esperar, traición Aléjate, armado hasta los dientes Ya sabes, son peligro aquí en ti Caminaré, lo que quiero en ti Llevo mucho más que sé Tengo caminaré Corra sin ver Corra sin pensar nada Toma y cuenta que yo estoy vivo Tengo último soñar contigo Nadie sabe a mi gran pasillo Nadie espera volar contigo Y sabes, no mentí Que siempre me miro al final Sí Sí Aquí Vamos a ver Si No hay Un saludo No hay No hay Así que no hay razón para entrar y fingir que no necesito si oprere más para hacerlo con cumplir tu lengua solo dice lo que quiere es escuchar que si pasa unido de mi voz toma en cuenta que yo estoy vivo para olvidar y soñar contigo nadie sabe que me ama si no nadie espera volar camino tu no sabes que le necesito nadie sabe que me ama si ¡Gracias!